Nosred Gokche, mejor conocido en redes sociales como Salt Bay, fue bastante criticado cuando se coló en los festejos de la selección argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, pues violó las reglas estrictas de la FIFA. El mediático chef publicó diferentes fotos y videos en su cuenta de Instagram, en compañía de los jugadores del albiceleste cuando todavía estaban en la cancha de juego. Incluso tiene una imagen en la que está él solo levantando el trofeo de la Copa del Mundo, un privilegio que solo tienen algunas personas. Sin embargo, el famoso cocinero no siempre ha tenido acceso a estar en la cancha de juego. En internet circula una imagen que lo demuestra. La foto fue publicada por el fotógrafo de Offside, Simon Stackpole, quien capturó a Salt Bay durante la final de la Liga de Campeones UEFA 2017-2018 en Ucrania. En ella se puede ver a Gareth Bale caminando por el túnel del estadio NSC, Olimpizky, en Kiev, con la bandera de Gales sobre sus hombros. Mientras al lado izquierdo, se ve a Salt Bay retenido por la seguridad, la cual impidió que se acercara al jugador. Aunque el cocinero no pudo entrar a la cancha, en su cuenta de Instagram publicó unos videos y fotografías con algunos jugadores como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Incluso, Ramos bromeó con él, haciendo su característico movimiento. eBay tuvo la oportunidad de cargar el trofeo de la Champions League.